este es nuevo men, este es nuevo el pingai, ese es nuevo mira, ah no, no es nuevo allá vamos con el pingai señores avance el pingai, ahora hay tomates hace como una semana el juego y no han puesto actualizaciones y demás cosas acá viene el chico rosado pensé que era nuevo esta mierda, pero no a ver chupa verga, muévete uff, tumbao a ver, están entre la paloma y yo, ojalá se caiga ese concha de su mare, se cayó voy primero voy con todo hoy día puta madre, tiene 500 pájaros de mierda corre hasta la meta no, que imbécil no, mi primer puesto no, no, hombre primer puesto, no y se fue a la mierda el primer puesto el pingai dios mío que puta, que imbécil que imbécil, me caiga iba a llevar tres horas, me cae una pelota en la cara Llegó la cebollita Martínez Coge la cola por equipos Usa el renoz para coger una cola Asegúrate de que el equipo tenga más colas Que el resto cuando se acabe el tiempo A ver Yo tengo la cola, mira La voy a poner aquí Fuera Concha tu madre Me quitó la cola Salta acá, estúpido rojo de mierda Espera, mi misión es agarrar este No, por... Ay, qué jugabilidad tan estúpida, mi Dios Este... No, lo voy a perseguir Voy a recuperar mi cola Salta acá, idiotas Uy, voy a perder mi cola Estamos perdiendo No sé si sea mi cola original Pero se la quitó el amarillo Así que está bien Estamos ahorita empatados con los amarillos No seas idiota, sube este equipo No me quieres a mí la cola retrasado Va a perder el amarillo Va a perder el amarillo Ya, que se acabe el tiempo Los que no pasaron el examen de periodismo Vamos afuera Que tal, todas buenas, buenas, eh La lava escaladora ¿Cómo está el Cholo Zeferino? Llegó Zeferino A ver, la lava escaladora Acá viene el Pingai, eh Que acá viene el Pingai Acá viene el Pingai Que no te caigas, Pingai Acá viene el Pingai El Pingai Sube, Pingai Sube, Pingai No te vayas a caer No seas idiota No seas idiota ¡San idiotas, men! ¡Epa! El Pingai Bueno, el traje del Pingai Está que me da suerte Aguanta Tenemos que subir Tenemos que subir No, sean idiotas Me apunta Acá hay en la parte Creo que lo único difícil Es tapar ¡No, pues! No, no seas imbécil, madre de Dios Vete, lo único ¡No! ¿Por qué carajo no entras? ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Ah! ¡Puta madre, men! Uno por uno Oye, ok, ya Uno por uno, uno por uno ¡Yeah, yeah, yeah! Uno por uno, es uno por uno nomás No sé si la gente se aloca, men Avance Ah, este es lo que sigue No, este es despacio Este es despacio No te alóquenme, no te alóquenme Yo sé que quieres ir rápido Pero tranquilo, men Tranquilo Por la hueva, sé Por la hueva, sé Tranquilo, tranquilo Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Ahí está Ya, este es el último Este es difícil Pero no tan estúpido Vamos No sean idiotas No sean idiotas Por favor, despacio Ven, despacio Despacio ¡No! Dios mío Dios mío Ay, llegué en el Nemesis Con la skin del Pink Guy, eh Hay un monito, ¿no? Hay un monito ahí, men Hay un monito acá, o sea Pelota loca ¡No! ¡Puta madre! Me cagan los juegos por equipo, men Ay, Dios Los juegos por equipo son una cagada, eh Los detesto, men Con que uno sepa Disparar a la pelota Como ese imbécil de ahí Ya No, no Empújenme, empújenme O sea, uno Puta madre Ya metieron gol de ahí Puta madre Que suene Ya, gol, gol, gol Por favor, por favor ¡Duxa, monito! Esa pelota de mierda Ya me empatados, empatados Güey, pateala Gol Puede victoria, puede victoria Pero Esto no es seguro Ven, ese osato Y esta mierda no Gol Ya ganamos esta Ya ganamos esta Aguanta Puncha tu madre No, 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 no No me jodas, men Güey, no mames Vamos a perder Hay dos pelotas en nuestra cancha, eh No me jodas, loco No me jodas, men No, 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 no Güey, ¿cómo es posible Que ese imbécil pueda meterlo Empate, men? Ahí se fue a la mierda la victoria, eh Ahí se fue a la mierda Puta madre Güey, pateenla Son dos pelotas ¿Cómo ese cunchato Madre puede patear tan fuerte, men? ¿Ves? Ah, su madre, men ¿Ves? Yo pateo y nada, men Por las huevas Mira ese cuncho Entre el tucán y yo Puta madre Ay, 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 ay No mames Métete, métete, métete Ah Pucha suma No sean pendejos, men No sean pendejos Aguanten 13 segundos Puta me la rifégui, eh No sean pendejos, men Ahí, 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 ahí Tírala Ganamos ¡Jesu madre! Ganamos Buena eso El Pink Guy, cabrón Eres del traje del Pink Guy, eh Montaña Esta me caga, men Tiene que ser algo más difícil, güevón Está demasiado fácil, men Somos cinco, mira, eh Somos cinco, güevón Somos cinco Ahí está Duxamonito, eh Ay, se cayó No salten, imbéciles Ay, Dios mío Tengo miedo, me Tengo miedo Ay, Duxamonito, eh Epa Estoy primero, creo ¡No! Ya, estoy segundo No, por favor ¡Párate! ¡Párate! Por favor, por favor No, a la mierda La Sachicha tiene una Tiene una ventaja de mierda, men Ay, Dios Güey, ¿cómo ese pendejo puede... ¡No, pedo! ¡Ay, quiero ganar! ¡Quiero ganar! ¡Baja, corona! ¡No, no, 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 no! ¡Uno, uno, uno! ¡Uah! ¡No, hombre! ¡Ven, hijo de puta, men! ¡Goodbye, monkey! ¡Goodbye! ¡Baja! ¡Cómo mierda ganó esa salchicha, men! ¡Cómo chucha ganó la salchicha, men! ¡Ya tiene una ventaja, men! ¿Tenía hack ese huevón? No creo, men ¡Hasta la salchicha! ¡Baja! 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 ¡Baja!